Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla Vení donde me va a bailar, pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla Vení donde me va a bailar, pa' romperla, pa' romperla Entonces mami, ¿tú quieres más duro? Pa' romperla, pa' romperla